hola gente bienvenidos a mi canal soy okimur seguimos seguimos ese justo donde dejamos en el mist que me apetecía la verdad que tenía que grabar un poco del sound voice pero os lo digo no duermo bien por las noches y hoy estoy un poco en parado y si bueno el mist en el mist pero si era brit y coge las cosas vale si ya había abierto vamos a porque la casa realmente entre pero no mire se había zombies o no será un visual esto se puede cerrar ahora por aquí después de que haya zombies nadie por acá aquí no hay nada ni nadie ni nada o sea ni nadie ni nada para lotear nada mejor solamente había lo que hay mira otra puertita aquí aquí sí mira nada usted mira menos más alguna venda a menos no hemos venido un balde una venda más cuatro cosas de comida y eso soy yo verdad casos en la sombra cerrado 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 ese ya está ese ya está a ver nada una caja nada tío de momento una mierda tienes que me esté dejando a los que no hay nada nada para quitarme el reloj ente que me molesta un poco aquí sí hola aquí nada cuando el proceso de casa tía esto es bueno mira de nueve milímetros trae y un pañito y está así no eso es el campamento en el que estuve no no esto es la parte de afuera joder tampoco hay zombies mira esta sí bueno unos clavitos nada qué es esto oeste una ranzúa no sé cómo se usa tendríamos que mirar otro baño con absolutamente nada nada bueno oye mira una venda unas ganzúas ya está o sea unas vendas unas ganzúas aquí ya la habíamos mirada verdad bueno la miramos porque no me acuerdo mira que lo grabé ayer pero estoy un poco de un tapo ah mira brutal o sea bueno oye por las balas la putada es esa tío que o sea te me quedo ahí encerrado si se me llega a haber roto la barra ya no podía salir y esto no tiene carga partida anterior o sea esto es la partida que hay esto ya está todo ¿no? a ver es que me extraña tío que ya tampoco nada ni un contenedor las vallas estas me mosquean tío porque yo juraría que esto sería una base de de bandidos esto es la cocina bueno ya está mi coche voy a dejar las cocinas ahí porque yo creo que aquí no sé si hayamos mirado esta ¿sabes qué te digo? que juraría que vi columpios que me daban ganas vi columpios tío vi columpios ¿por dónde había columpios? porque cogía el hacha no vi columpios lo soñé desde la ventana tío ¿eh? ¿esto no es un motor? gente vi columpios te lo juro te lo juro ¿eh? porque juraría que tenía una hacha y velo rompía este coche nada ah mira aquí sí pues voy a por el hacha y pruebo a ver si pude romperlos de mi casa yo entiendo que estos también los puedo romper a ver a ver espera aquí no aquí no subo aquí ya miré os suena de la luz tío si no es el campamento porque vacío está todo si este es el campamento no este no es el campamento militar o sí ah vale esto era la entrada vale ¿puedo saltar por aquí? perfecto guay pues voy a por el hacha y voy a romper los columpios dame un segundito que voy a ver si tengo hacha guardo aprovechamos y guardamos a ver aquí esta ya está hasta arriba estas y estas me las llevo que son las de mi arma y guardo las del revólver que ya tenía encima y las hasta ya mira ya tenía más vale y pues esto no tengo más ¿no? ¿hay apaños ahí? sí apaños luego aquí ¿cómo? ¡ah! creí que estaba seleccionada mira esto y esto lo puedo meter aquí dos y tres son seis ahí está que ando y yo jugaría que esta también tres no tengo hacha no tengo hacha creí que tiene un hacha ¿por qué? pensé yo que tenía un hacha tío ¿hay un hacha? no no y este es la otra no pues creí que tenía un hacha pero la próxima vez me traigo un hacha ¿cuántas veces he dicho una palabra hacha? en estos cinco minutos seis a vuestra salud venga vamos a la siguiente casa voy a mover el coche no lo voy a dejar tan atrás que luego me tengo que meter una patadita de la leche lo voy a ir moviendo poco a poco una piedra así y eso no cojo como de gasolina dos litros le voy a meter los cuatro que tengo fill the tank así ya tenemos el cochecito lleno y listo venga vamos esto ya está esto ya está esto ya está esto ya está a este cruce entonces flan aquí apaga y baja y vamos a mirar por aquí aquí tiene que haber luz este coche no porque no tiene nada y ahí no se ven enemigos no se ven bandidos no se ven zombies no se ven loot nada o sea el hola y el condenador tampoco tío este coche sí pero voy a mirar dentro no hay nadie no mira tiene gasolina bueno pues fue el decán trae casi un litrito no está mal y aquí va a mirar esto tiene dos pisos este ya no voy a entrar voy en sigilo mira hay algo que es ole agua refresco que no tengo comida guay que la tontería me estoy quedando sin ella otro refresco a ver un momentito esa puerta me llama la atención nada por aquí y ahí tampoco que mierda mira esto sí otro cuchillo tengo siete se pueden fundir porque se podrían fundir esta ley puta madre y esta puerta nada porque hay un carrito a la compra dentro nada joda que mierda casa chaval y esto tampoco tiene muy pocos sitios de entrar el juego si hay mucho edificio tú ves esto despacio edificio una rueda pero no te deja entrar en casi ningún sitio macho eso lo tenía que mejorar el chaval déjame entrar para la mierda que me vas a dar aquí tampoco como voy de inventario este nada este sí qué pena del hacha tío porque yo creo que sí que estos columpios me hubieran me han dado movidas ole mira Phil Decan quitarle el vaso de café de aquí porque me está tocando un poco los si nos viene la niebla me meto en esa que tenía puertas o no mover estas eso ya está tío es que está vacísimo esto high hat sombrero alto tan juventos que me queda chorrada y aquí hostia chaval lo que hay aquí dentro tío dime que se quema uff venga una patata pero cuántos había cinco no mi madre cinco sí cinco los cinco primeros cuántos he cargado ya llevo tres vale salita este al final va a tener que volver al coche agárate que se lo voy a matar en sigilo no no creo que pueda si puedo sí quieto y yo te estabas quemando payaso no es que oigo tío ni me lo pienso voy a por él directamente atado por saco ¿dónde está chaval chaval tiene que estar arriba entonces es que lo oigo aquí ¿sabes? este lo lo te digo aquí no arriba no abajo vale mierda coño voy a comer esto espera hit cago tu puta madre soy imbécil soy imbécil gente no pensé que iba a salir te lo juro no lo pensé venga ya está ya coloque las cocinas voy corriendo para para allí no lo pensé es que ya se había metido para adentro ni cuenta que me dios mira aquí cuando estás en el inventario el juego no se pausa ya lo sé si tengo la costumbre de hacer eso tío pero en serio coño que estaba dentro de la casa que estaba en el exterior con la sol no esperaba que el cabrón saliera ahí se quemara solo por matarme boke pateada hay que buscar otro coche hay que tener otro coche porque luego me dejo el coche allí o sea que me sirve tener dos coches si voy a buscar un coche porque me ha matado a tomar por culo voy en el coche cojo y tengo que volver luego para traer el otro coche o sea es tontería lo que acabo de decir para qué narices serían los coches otra cosa sería una bicicleta como en Seven Days que pueda guardar en el maletero del coche eso sí sería una opción claro pero dos coches no porque no puedo meter el coche dentro del maletero del otro coche que no estaría mal nos vemos ahora vale he llegado a mi coche al menos no sé si moverlo un poco bueno ahora aquí no merecerá pena ostras mira unas blueberries muy bien no me las como me cogí la hacha para romper los columpis con el zombi te vas a cagar a mi no me vacilas ni tú ni nadie no me puedes vacilar me da absolutamente igual soy inmune en los gociles que me dan igual a ver que sabemos que el lute está en el suelo ¿dónde fue? ahí no mira, mira, mira cabrón coge, coge tiene balas me he dado el 2 me perdí nada más porque ya sabes como se queda flotando y a veces se te mete abajo del coche a lo mejor hay algo ahí no lo sé no está mal el inventario voy a ponerme el hacha aquí que luego me voy a romper los cosos nada más no, no se ve nada más que me indique a ver capullo de cojones estas tío no se respanían los zombies ¿no? ¿o sí? ¿dónde estaba? es que el problema es que no me acuerdo dónde estaba no, arriba no hay ¿o sí? estaba abajo o se murió el imbécil de él por ser el matarme al sol hostia, chaval hostia, chaval que de recovecos tiene esto no lo oigo no lo oigo no lo oigo taquillas como me las llevo ¿qué es eso? a ver ¿dónde está, tío? voy a sin sigilo ¿dónde estás? se murió por salir a matarme mira, hay otra cajina se me fue la mierda el chaleco entonces y el casco el chaleco y el casco a la mierda por la tontería pues sí que la lié ahí un poco qué mala me está bien por idiota ya está ya está si uno es idiota es idiota ahora no puedo ay, creo que eres idiota ¿para qué metes las manos en el enchufe? te va a dar calambre es que es así ¿para qué te pones a hacer eso? ¿cuál te lo han dicho? pues está bien es que es así hay que hay que asumirlo si no doy pa' más no doy pa' más oye, quitando bueno, me ha tocado el chaleco y tenemos ahí dos cajinas para que nos tenemos que llevar no sé cómo pero me gustaría saber dónde quedó el zombie o sea, yo creo que se murió entonces hay niebla es que no se ve una mierda esto nada esto nada está un poco desangelado aquí nada esto no se abre no me ha tocado mira, esto sí ala cogerlo todo nada se abren los tres ese se abre siempre no hay nada nada macho no tiene piso de arriba la casa no, el tablo no lo cojo el tablo no es para su hotel así que no me la sé hacer me voy a llevar en este viaje es para coger cosas que no puedo hacer pues oye, comida o comida puedo hacer pero vale pero si me la dan en lata mejor ¿de esta? ¿qué pasa? vete la mierda hombre la mierda así ya una patada y aquí vale a ver voy a intentarlo y este este sí hombre, mira azuquita es el mismo ¿verdad? hay niebla no vale voy a ir a por las cajas a ver cómo nos las llevamos a lo mejor me he dejado mira a lo mejor me he dejado algo mira una botella pero es que no veo tío o sea en serio yo creo que esto quitando los tablones ¡eh! ¿qué ha pasado? ya está aquí no es solamente quedaba esa habitación ¿la radio se puede coger? no ¿qué tiene más hueco? esta uno, dos uno, dos, dos, tres, cuatro esta tiene diez huecos dos, dos, cinco, diez acepto la vida de Dios y esta joder estas, estas vale yo creo que si las apilo encima de las otras no se van a caer hostia, que no pasa ahí pasó yo creo que no se caen vamos corriendo espera ahí vais a ver mierda va a traer el coche o bueno aquí vuelvo hay más casas para allí no estoy no sé dónde estoy gente allí está mi coche ¿no? sí allí está mi coche este ya está eso ya está esa yo creo que si la hago así y la apilo ahí vamos a probar ahí quedó voy a por la otra dame un segundín ya estoy aquí ya la traje venga vamos aprovechéme para un segundo dije ahí tira vuelta y vacía el loot porque dije tú estás tonto ¿por qué tienes el loot ahí encima? a ver si la dejo ahí ahora volvemos a probar yo me meto me enciendo me enciendo me enciendo el coche a ver pues ya está no sé si te apague venga venga o voy a alguna casa para ti a ver espera para 4 4 tenemos un segundito un segundito gente que me está me ha pitado el teléfono venga continuamos y aprovecha ahora la cocina mirad como me van las lentejitas que estoy haciendo una lenteja sabéis pues mensajera el coche que me pasa ahí tuve me bajo no lo arrimo más como voy bueno iba a decir ¿cuántos huecos tengo? coño si tengo dos cacharras vacías esas eran de 10 no estas eran más estas eran 15 huecos ¿cuánto era esto? no los puedo abrir 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 vale son 15 judo el macho me la llevo me llevo todo mira aquí había una mesa de trabajo anda mira nada 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 alcohol me acuerdo en el segundo episodio el primero que estaba como loco buscando alcohol tío ¿qué hago? me la llevo no va a ser ya mucho meter mucho en el coche es que no me mora la maleta ya de o sea vamos a a dejar de llevar este tipo de casinas a casa que allí ya tengo algo más de espacio nada más bueno te parece poco no digo zombies con lo cual yo voy tranquilo ¿sabes? ah está abierta es el mismo supermercado que en el otro sitio que es una franquicia ahí la has dado es que es una franquicia las franquicias son todas iguales todos los McDonald's son iguales es verdad es verdad mira tú si no llegas a decir hubiera pensado que el chaval ha aprovechado el mismo asset para hacer este otro sitio pero no, no, no claro es que es una franquicia no me había dado cuenta el mismo bosque y todo casi mira aquí mateloso ¿eso qué es? sal tengo un montón de sal ya aquí no hay nada ahí sí madera no quiero madera que las voy a hacer yo mira pilas de esos sí que tengo y yo no sé para qué se usan ¿y eso? ¿eso brilla? no, esto es un madero hostia, agua, agua, agua quiero engranajes o sea, esas cosinas que me no sé si los puedo hacer yo, ¿puedo hacer engranajes? a lo mejor una que tenga el horno funcionando por favor voy a spamear el botón todo el rato ahí hasta que lo pille otra botella mira cinta aislante estas cosinas hombre es lo interesante la comida sí porque la comida quieras que no no la tengo mira otra cinta aislante guay otra barrita de de queso chocolate con avena ¿qué me parece? no tengo huecos no pasa nada paramos ahora y este también viene bien y vale por aquí tengo que ir a romper los columpios ¿qué hora es? la una va de tiempo vamos bien me da por aquí seguro ¿no? ¿no? tengo que ir a romper los columpios se me ha olvidado pues este nada esto nada este tampoco y aquí tampoco y aquí ¿esto qué es? un basurero que no tiene nada ni una botellita ahí hay algo un salero ¿y dentro de este coche de putruñesco, tío? no hostia, chaval qué bandidos ahí menos y digo ¿y ese y ese ojo? me voy me marcho me marcho me marcho me marcho me marcho hostia, chaval ¿pero dónde? ¿qué pasa? que no puedo pasar o sea, aquí no me ven no, es allí alante, tío voy a acercarme con cuidado voy a dejar las cocinas a ver espera vacía vacía vacía, coño es que ni coloco todo al mismo y ¿tú tienes huecos? no, tú tienes tú, por favor no sé si me matarán vamos lo sensato no hagáis como yo sería guarda la partida y si te matan cargas ¿sabes? porque el juego guarda donde tú lo dejas eso sería lo sensato pero no es lo divertido así que no hagáis lo que yo hago sino lo que yo digo haz lo que digo no lo que hago ahora sí el dicho donde dije dije digo digo tiro un francotirador porque ese tiro así tiro un francotirador no, no, me voy me voy me voy me voy me voy me voy ya no no estoy tonto ya lo sé tendría que esquivarles ir por otro lado para poder ver desde aquí me ve o sea si desde aquí me ve por allí no me tendría que ver porque yo no lo veo ¿sabes? yo no sé no sé quién es dónde está ni este seminario a ver múntate al coche voy a dar la vuelta voy a ir a por los columpios puedo pasar ¿no? es que no me apetece subir puesta mira y esa casa en el fondo es la que vimos sí esa es la de donde los zombies pues voy a tirar un poco puedo tirar espera no sé cómo está la carretera es que no quiero que me haga bababum y me dé la vuelta al coche como me hace siempre tío estoy hasta las narices de que me haga eso a ver guarde el hacha es verdad es verdad 15 viene la guarde va a llevarme lo que me tengo que llevar equipado bueno hombre y sed no voy mal oye ha caído la niebla hablo del juego uno en vuestra casa hoy aquí de la niebla a ver a tres esto se rompe estos no estos no o sea solamente los de tu base esto no tiene ni ni están ahí ni están ahí directamente que se ha roto esto sí mira mira la caravana si chaval pues a la mierda la caravana hombre me van a aparcar que me da gracias gracias o sea hay cosas que sí cosas que no pero claro tienes que ir golpeando probando a ver que se rompe si le sale barra se rompe si no no o sea la caravana se rompe los coches estos hostia los coches se rompen chaval los que no son de coger aquí no me lo dijiste no me lo dijiste no me lo dijiste lo sabías coño coño ya no me ando cogiendo más taquillas lo que hago rompo coches y me explico si me dan el material guay me hago yo mis taquillas amiguito acabáramos esto se rompe tú me loco y esto esta sí hombre esta sí que como que no tío esta se tiene que romper esto esto como un loco pegándole a hechazos a todo esto se rompe hola y a todo o sea o sea a todos coches entonces ole 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 que nos hartamos a hierro y a piecitas de esas hasta mira no me harto lo estoy viendo de lo que gasta esto chaval no no me da no me da para romper el coche espera que me como una latita de esas de no quiso como no sé como la mierda esa que no sé dios tiene que colocar un poco mejor no tenía una que era de un mejunje esta es hombre esta me sube las dos cochinas me sube un poco la estamina ahí joder más te da bien te da te da un montón chaval está muy bien esta es la casa de pues dame un segundo que voy a romper los coches hombre un momentito ya estoy gente limpia he cogido todos los que he visto por aquí ya no tengo hacha 2,5 o sea si cuántos coches he cogido 4 y la caravana no me acuerdo como estaba la hacha si estaba al 100 no estaba al 90 pero tú mira la de material en un momento con la tontería que me he sacado está muy bien venga vamos a hacer una última casina ya vamos a bien de vídeo voy a hacer esa y me vuelvo para casa no quiero que me pille tampoco a la noche por aquí esta no será de bandidos si yo cada vez que había estado ya pienso que es de bandidos es que los puestos de bandidos tienen esto bueno la anterior no tenía nada no es zombie vale 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 habiendo zombies no te preocupes tira para adelante total los zombies no te matan me cago me voy a parar a comer que no toma capullo y le puedo meter un jamacoco está muy ladeado tío no sé yo vale que no soy más no obstante mira eso de que sólo tenía uno las patacas ya no puedo romper este coche ya para que voy a joder a la chapaná y me queda este imbécil azúcar azúcar perdón bueno bueno oye como voy de comida hostia pues tengo sed no me la voy a comer no me la voy a beber a ver porque seguramente me esté dejando ya lo sabéis 20 cosas luego me lo dejáis en los comentarios que eso es que te dejaste así que no vuelvo está cerca de casa sí así que no vuelvo está espera antes de ponerte a mirar abrir eso con barra mirar que no haya aquí ningún desgracia humana ¿qué pasa ahí? mal textura mal molaría un aumento de mochila no sé que nos tocó uno en el vídeo anterior pero cojones la traje si, si, si la estoy abriendo es que la traje mira otra pipa quiero una escopeta es que la escopeta ostia como molaba tío qué pena ya está una pistola a ver cierra no hay nada aquí detrás o sea nada a una pistola bueno ¿qué hora es? las 3 de la tarde esto ya está ¿no? vale esto ya estaba eso ya está esto ya está esto ya está aquí mira una maleta con 10 cerillas tengo un montón de cerillas pero un montonazo tío tantas que me ocupan casi una caja pues a ver no ha sido loot de con esto no le voy a pegar un tiro le voy a dar una hostia y dije no a ver si va a estar bugueado y te cargas la partida tú no toques me pues ¿ahí qué pasa? ¿que se acabó el mapa? ¿qué hay aquí? recuerda que no hay nada mira aquí ¿ah? ¡ah! ¿ahora? ¿esto es el fin del mapa? no quieto ahorita vas a meter en el bosque de losos me creo que me voy para casa gente y dejamos el vídeo no ha estado mal volvemos la siguiente vez ¿qué estaba pensando? ¿por qué no podía tirar más a...? ¡ah! es verdad el francotirador aquel mira aquí arriba ¿qué hay? que me puede me puede hostia mira otra casa y yo vengo aquí a lo loco ¿sabes? bueno pues vamos a mirarla llevo mucho hueco pero mientras haya luz de sol que no sea de bandidos ¿puedo mirar atrás de la ventana? sí lo meto por aquí a ver no ve de nada macho no se ve nada ni a nadie a ver ¡hola! no no se ve a nadie ¿cuánto es el sigilín? oh qué mosquitina más buena cómo mola va a echar un vistazo oye a lo mejor hay suerte y me tocan las copas no que me faltaba el cubo tío es verdad el cubo siempre digo voy a ir a por el cubo tengo que ver el vídeo joder el cubo tío es verdad es verdad es verdad es verdad me lo puedo hacer yo dejé de hacer los lingotes la kitchen aquí la comida no sé para qué lleva las cerillas la verdad mira esa me la como y por eso me mataron antes sí que hay que pensar en sepa casa a foquitar clavo no me se quitaba no le di al botón bien no sé qué pasó nada a ver que aquí seguro que hay una una bochera no balas de rifle que recargo ahora mismo ahí está así libro un hueco nada por aquí y esto casco que me equipo ahora mismo balas de escopeta una escopeta ya lo sé pero yo os digo si lo repito muchas veces el juego me oye y me la da o no sabéis que funciona así sí quiero una escopeta quiero una escopeta quiero una escopeta y el juego te da una escopeta no es que tenga el micro abierto pero escuchan todo tengo los juegos de facebook estos americanos mira que no dejaron una escopeta esta ni una ni un cajón a la mierda y aquí mira esto paño y nada más jorge que casa más raro que esté esto vacío que no haya nadie me quedan huecos esto que es el baraje hay una botella nada nada pues me voy otra botella hombre ahora ahora cuál es la buena jajaja a ver esto menor a esta venga esta sí está bien me va la suerte oye hostia donde por aquí no está mi coche ahí vale me voy para casa gente nos vamos hay un coche volando es un coche volado podía pararme a romper estos coches van a dar las 4 aquí nochece muy pronto chaval pero luego no vuelvo y hoy es material que pierdo dame un segundo que voy a joder dime que hay hueco tío mira 538 aquí ya hemos guardado algo aquí llevo clavos es que llevo un descontrol de inventario como antes me he dedicado a guardar al imbécil mira esto si revolver almo con revolver almo paño 6 y 8 yo no puedo guardar más y esto si se acumula vale guay esta es esta tengo una liada de caja ya chaval yo creo que me está abriendo todo el rato la misma ahora sí ahora me ha abierto la buena cerillas cerillas venga joder las patatas me acabo de dar cuenta que no se estaquean las cabronas tío claro ni el biofuel ni las pilas ni mierda es que juraría que de esto llevo en algún lado ahí dame un segundito gente dame un segundín un rato vale ya está ya más más o menos más bien menos que más está voy a romper los coches estos no se pueden romper si rompo los coches este y el de ahí adelante porque no hay nadie por aquí que me pueda pegar y puedo romper el agachado vale me quedo más tranquilo y nos vamos para casita yo creo que si llevamos ya bastante tiempo de vídeo y demás así que nos vemos ahora mismo creo que a lo mejor ya nos vemos en casa y todo vale ya estamos en casita te jode o sea dos coches tío te quita treinta y pico por ciento todo el hacha o sea te da para seis mis tímpanos mi madre oye esto cuando está ya está en los choricillos ya están a ver cuatro y que se hacía metía esto puente y si meto esto no y esto y este por cero pero si vale para fundir y la patata ya está ah el tiempo es verdad ahí dios vale y como me hago el cubo me puedo hacer un cubo aquí no creo aquí no creo aquí no creo aquí menos 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 gallina aún no he encontrado maíz ahora que lo dices y en el banco de herramientas y si a ver las taquillas me las dejo en casa el coche me las llevo con estas dos las taquillas me las dejo en casita no me voy a a llevarlas quiero tener almacenamiento en casa que si me sobra ya lo sé pero me llevo las estas las dejo en casina y me llevo la caja de maderita esa y las otras dos yo creo que está bien bueno voy a dejarlas aquí voy a colocar esto fuera de cámara gente ya me pongo yo aquí un ratín lo hago tranquilamente sin prisa por favor ahí ahí más o menos se ha cuadrado ahí no ha entrado otra pero aquí sí coloco un poco estás a la calle tienes que tener un hambre y no se muere tío que es lo bueno o sea está el pollo ahí una pluma eso sí que nos viene bien para hacer el las flechas cuando cuando ya pueda que digo yo que si soy listo aprovecho el viaje dos veces que me ha de parar con todo va ahí va cógela sí bueno lo dicho me quedo yo aquí fuera de cámara haciendo esto aunque quería antes mirar si puedo hacer el cubo porque si puedo hacer el cubo me lo dejo hecho vale no me voy a andar ahora a ver ok que más te da que este que no yo lo quiero cuanto más pega la otra mejor ahí me vale porque si me puedo hacer el cubo tío me lo hago buquet me lo hago gente me lo hago si me lo hago lo hago y hacemos la depuradora de agua ya venga vamos a dejar las piezas del coche aquí sé que tengo una bujía por ahí no sé dónde pero sé que tengo una bujía duda te estaqueas te estaqueas ya tengo tres de estas mierdas eh que ni tan mal la verdad vamos a coger de estas ya tenemos aquí un montón mira una bujía si es que ahora ahora esto es otra otra hora estar aquí colocando oye lo bueno es que tengo ya cuatro ruedas bujía tengo para un coche entero no está muy fino pero tengo para un coche entero vamos a hacernos el cubo espera en este caso buquet crafter me lo hago y nos acabamos de hacer la la depuradora de agua yo no había roto mis columpios ya está y ahora aquí le doy agua este chaval te pide de todo va a poder purificar un poquitito de agua a ver espera hasta la munición voy a guardar esto aquí directamente ni me preocupo ¿dónde está? ¿qué hago? ¿para qué cojo esto? ¿me pongo a colocar? quiero la de la munición ¿para qué lo de la munición? ah para hacer esto no se va a qué este y este te digo que me lo pueda fundir lo fundo así que ahora te lo digo esto es lo que buscaba leche pero claro para poder esto esto te puede quedar aquí esto lo tiro al suelo ¿cuatro? gente no tenía más ¿a qué tenía más? qué inventario no tenía más esto lo calla aquí 16 y y no sé qué pedía tío pedía 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 esto espera que no lo sé pero cógete el agua para depurarla bobo ¿dónde? aquí cuatro a ver gente no es de noche ¿no? qué me pide esto pero no es el mismo icono ¿eh? ah lo se ha metido automáticamente ah yo le doy esto dos litros dos litros dos litros de estila y se tira un par de años entiendo ¿no? vale y esto una preguntita esto lo tengo que llenar o porque aquí no veo yo que llueva ¿sabes? en el juego ¿vale? vale y ya lo dejo el vídeo y digo voy a dejar el vídeo ya pero quiero mirar una última cosa con vosotros ¿qué es? ya está tío pues mira es una forma de aprovechar los los cuchillos y las y las piezas de ya no las tiro las aprovecho vale lo fundo como suena esto tío y ya tenemos que hacer más cosas bueno lo dicho Bartolito y yo nos vamos a quedar aquí en Casina voy a colocar todo esto gente se va a meterme aquí pero un tute de colocar 15 minutos tranquilamente voy a traer aquí y ya me echo a dormir hostia tengo hambre digo hambre sed pues nada a lo mejor si me da la vena ¿qué se está haciendo de noche? no no me iba a decir ir a por el agüita corriendo ahí voy mañana no me voy ahora mira qué horas ir a por el agüita en un momento no 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 que no estoy fumando voy de día voy de día por el agüita aquí al lago de al lado y listo tío venga me quedo colocando que me enrollo mucho gente lo dicho ya ok se acabó cállate espero que os haya gustado el vídeo ya lo sabéis comentarios like siempre está bien todo todo bien recibido y si no está suscrito pues no sé que hacéis que no os habéis suscrito ya venga chao os quiero chao